Cari y equipo, estamos viviendo horas de tensión. ¿Por qué te digo esto? Porque no fue show. La pelea entre Pampita y Moria fue real. Recién hablé con Galo, el asistente de Moria, y me decía... Se fue la One enojada, sacando pecho en la situación, pero no esperaba el ataque de Pampita. Y si hablamos con el entorno de Pampita, dicen... ¿Qué le pasó a Moria Kazan? ¿Por qué se enfureció con la figura de Pampita? ¿Qué había detrás de esa gran pelea que hoy salieron falsamente a decir que estaba todo bien porque no están bien? ¿Sabés por qué tuvieron que amigarse, entre comillas, y te lo digo así? Porque está el señor Tinelli, el conductor del ciclo que dijo hay programa, vamos a dar lo mejor de nosotros. Es decir, él fue el encargado de poner paños fríos en una situación que todavía no se entiende por qué se fueron directamente a la guerra. Hubo escenas muy cercanas a momentos de tensión entre ellas dos. Bien, muy bien. Enseguida estamos con vos, Mati. Enseguida estamos con vos, vamos a irme echando información. Dale, Guille, vamos. Yo tengo memoria, Kari. En 2016, en el mismo jurado, Moria y Pampita se dieron sin parar tratando una a la otra de... Moria decía fálica. ¿De pa? Sí, porque ella dice que es una mujer fálica. Y Pampita decía, yo lo que no soy es falsa. Ya ahí arrancaban las primeras esquirlas. Pero, 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 si ustedes ven el enfrentamiento tremendo que pasó anoche en el Bailando, en un momento Moria dice, yo no falto nunca. ¿Qué es yo no falto nunca? Yo no falto nunca. Es una factura por todas las vacaciones. Claro. Por contrato, Pampita. Ahí hay algo, chicos. Bien, hay mucho. Que nos estamos perdiendo. Todos tenemos información y Claudia Medi que está escuchando precisamente ahora un mensaje que le está dejando la guanta. Moria. Pancalo un poquitito, ¿eh? Habla la lengua karateka, ¿eh? Vamos a repasar entonces lo que pasaba anoche. Y también, de alguna manera, un repaso por todas las peleas del certamen, ¿eh? Informe de la tarde, mirá. Moria versus Pampita. Fight. Lo de la One y la mujer de Roberto García Moritán anoche fue un tole, tole pocas veces visto en televisión abierta. Sí. Fuego amigo le llaman a algunos. Pero para mí, más que fuego amigo, ahí lo que pasó fue el tornado de la semana pasada lleno de bronca contenida desde hace mucho tiempo. Nunca digo nada y me quedo callada. Bueno, basta. Bueno, basta. Acá hay muchos votos muy distintos. En general, todos los que a mí me gustan los votan pésimo. Todos los que yo los voto pésimos les regalan 10. Así que somos todos libres y por eso yo les voy a poner esto. Señores, 10 de Pampita. Me parece injusto lo que dice la señora Carolina Ardojaín Pampita. Porque dice, lo que a nosotros no nos gusta, a ellos le... Yo le pongo... A lo que a mí me gusta, le pongo... Bueno, y a ellos lo que no les gusta a ellos, lo que nos gusta a nosotros... Pero a veces se caen en la pica y le ponen 10. ¿Por qué les regalan? ¿Por qué les regalan? Porque si se caen no callaron. Yo puedo pensar lo mismo de vos cuando le regalaste un 10 a Zaira. No digas regalar, pues yo no regalo nada. Yo tengo muchos años de oficio. Sé de lo que hablo. Sé lo que hablan. Soy una señora que nunca falta. Que hace 33 años que estoy en bronca, que debuto el 3 de enero. Y me podía vivir de vacación y no me doy... Me banco todos los días en las regalas a todos los participantes que me dan pésimos. Hay que ser profesional y dejar de comer con el jurado. Nunca regalamos notas. Bueno, basta. Y te la pasás regalando juntaje a todo el mundo. Yo también soy una señora de 45 años. No te escucho. No soy una señora. No soy una gran señora. Tengo acá. Mucho más señora que vos, Capaz. Claro, claro. Mucho más señora que vos, Capaz. ¿Qué es la señora que no es señora? Dejá de decir que regalamos notas, ridículas. Sí, hace años que no me dejó ni un día por nadie. Ay, amén, amén. Ni por vos ni por nadie. Padre nuestro, amén. Ay, amén, amén. Ni por vos ni por nadie. Padre nuestro, amén. Ay, por favor. Señores, ya está, ya está. Conmigo no te metás. Bueno. ¿Qué? Bueno, ya está, ya está. No, amigo, no te metás. Y conmigo tampoco. ¿Por qué no me voy a meter con vos? ¿Quién sos? Píntame la cocina. Oblígame la cocina. ¿Para qué yo me metá con vos? ¿Para meter esa playa azul? Yo te estoy diciendo una cosa que no sea buchona. Y dejá de relajar al jurado. Vos sos una buchona que regalamos notas. Por favor, callate la boca. Son dos mujeres inteligentes. Pensá que el otro día dije que la admiraba esta. A mí no me ninguneé a nadie. Me ninguneé a unos 7 años. Acá. A mí no me ninguneé a nadie. Me ninguneé a unos 7 años. Vamos, vamos, vamos. ¡Alta! Uf, menos mal que el editor cortó todo porque ya estaba empezando a transpirar. Respetá a la gente mayor, ridícula. Y mientras transpiraba, me acordé que de jurados y peleas del bailando, el historial tiene enfrentamientos de todo tipo y color. Se acaba de tirar con una energía terrible. Se golpeó porque eso es pasado de energía. No es que está floja de energía. Pero tienes mala colocada la energía. Pero por favor, porque tracen de dar una... Son personas con hijos. Vos den una respuesta a alguien que está haciendo algo bien. ¿Qué es lo que tiene que ver los hijos? ¿Qué te parece? Ay, pero vos mezclás la chilla con la limonada, nene. No entendés nada. Primero nos podés hablar de padre. Así que callate la boca. No, no, a mí no me callás la boca vos, eh, galerita. Bueno. Ay, por favor. Vos sos un irrespetuoso. Un gran irrespetuoso. Es decir, callate la boca y me dices respetuoso a mí. Lo único que voy a decir, que me parece que vos, Aníbal, y vos, Moria, son dos irrespetuosos en dirigirse en mi vida. No me vengas a dar lecciones de moral y no me vengas a decir que soy una irrespetuosa atrevida. Te estamos diciendo una cosa. Se calla el decorado. Atrevido, maleducado. Si estoy hablando, no me interrumpas. Porque yo no te estoy ofendiendo. A mí vos no me decís irrespetuosa. Si estoy hablando, no me interrumpas. Tenés cuidado y respetame vos. Respetá a una persona mayor. No seas atrevida. Antes de hablar, antes de hablar de alguien que no está y hace poco no está, lavate la boca, Moria Casal. Porque es la última vez. Perdón, ¿cómo voy a hablar de alguien que no está? Te dije que no estabas en tu mejor momento porque la semana pasada dijiste que estaba destruida por tu abuela. Yo te quise recordar que si hace una semana que murió tu abuela. A mí no hace falta que me recuerdes las cosas que me pasan en mi vida. Entonces no mientas, Silvina Esculpidero. No mientas. Bueno, con respeto. Y no metas a tu abuela muerta que nadie le faltó el respeto, ridícula. ¿Le puso la mano? Yo no puedo trabajar así. ¿Cómo? ¿Me sacás la mano de ahí, por favor? No puedo ponerme derecho. El aire es libre. No, no, pero de acá para allá es libre. De acá para acá es mi aire. Me acaba de manchar el traje. O alguien le dice a esta mujer que se deje de joder. Ah, ¿es en serio? No, no, es en serio. Sí, me acaba de manchar el traje. Bueno, te pago la no sé qué, la cosita. Más respeto que soy tu madre y nadie desvía la atención. Mi madre no me sacaría la mitad de mi sueldo. Y una hija no le ganaría dinero a su madre. Jamás. Jamás. Y tampoco se la diría. Jamás me sacaría la mitad de mi sueldo. Y eso tampoco lo hace una amiga. Y tampoco le querría. Así que no te llenen la boca diciendo que sos mi amiga. Porque para vos fue tu negocio. Porque para vos fue tu negocio. Fue tu negocio para vos. ¿Qué vas a hacer un negocio vos que me comiste hasta la heladera? Vos primero mostrá el título universitario que todavía lo estoy esperando. Pero ¿por qué no lo mostrás vos y te dejás de caer? Yo te lo traigo mañana, mirá. Y tu coreografía la hacía Andrea a la febre. Ay, mi amor. Mirá. Y lo copiaste. Callate la boca, mamarracho. Callate, mamarracho. Que no sos nada. Uy, pero qué pesada que sos, nena. Bueno, no hable. Pero un minuto. No hable. Si hablás todo el tiempo vos, querida. Mirá que simple. No habla de mí y yo nada me refiero a usted. Qué pesada. No hable de mí. Bueno, ponete una flor ya sabés dónde. ¿Estás nervioso? Me encanta estar nervioso. No sé, te siento muy nervioso. No. Vos que pon... Mi presencia te hace, te da nervios, te pone... No, si sos invitada. No te preocupes que no te vengo a sacar nada, ¿eh? ¿Qué van a hacer? Se van a meter... Guarda, van a ser, lo guarda. Pero por qué me para. Voy a tocar servicio y le rompo la cara a tropa. Pero por qué me para. No es para pegar. Pero no le voy a pegar. No, vamos. Las operaciones. Las operaciones que tenés... Tú sabes qué haces. Pero por qué, si sos tan hombre, ¿por qué no venís conmigo y te enfrentás conmigo? No me escupas cuando me hablan. Vamos a hacer la devolución. No me siento tan escupida vos en la cara. Andá, sentá, sentá. Andá, sentá. Flavio, vamos a hacer la devolución. Vamos a hacer la devolución. Dale con la... Bueno, andá, sentá. No, 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 no. Pero no, pero no. No, no, pero no. Pero, 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 no. Si sos tan hombre. Bueno, bueno, el repasito fue. No había desperdicio, ¿eh? No está en el paso. Tenías que son en cónicas, Mazoco. Hay peleas inolvidables. Se hacen en-tops, se hacen virales, se han hecho remixes en boliches para bailar. De, de lo bailando 20-23. Yo amo a Moria, yo amo a Moria, pero hay un factor en común en todo este compilado. ¿Cuál? Casi siempre está la One. Casi siempre está Moria en el medio. Es decir, que es ella la que origina la pelea. Porque contesta, no se calla. Porque es funcional, era el show. Bueno, claro, ella dice que todo es show. Claro. Ah, sí. Todo. Igual todo el show. Igual todo el show, lo de ayer no me pareció. Eso es show. Yo a ser vi a una actriz igual de Moria. Por un poquito pomélico, 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 polémico. En Pampita vi, ¿verdad? Claro. Y enojo, no sé si puede disimular en enojo Pampita o lo puede actuar. ¿Por qué, Diego, decís que Moria actuó? Por los cuerpos. Me parece que Moria es muy actriz y sabe manejar el show. Si bien en algún punto se enojará cuando le dice sangre azul. Y sí, ahí son el agua y el aceite. Yo creo que hubo mitad y mitad. Pero Pampita me parece que no disimula. O sea, será bonita o estalla y le sale la maldad. No, Moria está bañada en pastelina, como dice ella. Entonces le dicen una cosa y después se va de ahí y se olvida. Pero Pampita no se olvida. ¿Le sale la maldad, Diego? Sí, bueno, Pampita siempre está como contenida. ¿Qué? Cuando declara, trata de ser polack. ¿Eh? ¿Estás diciendo que es mala? Pampita no, mala no, pero es bravísima. Tiene un carácter... Bueno, pero... Este medio tenés que ser así, si no te pasan por arriba, querido. Ahí quería ir a la historial. Ahí quería ir a la historial. Digo, es una mujer de armas tomar en su momento cuando le hacían bullying con lo de Mucamita, no sé cómo le decían. Sí, Mucamita. ¿Qué te pasa? Bueno, mirá. Ella lo recordó de alguna forma. Vamos a ver a uno. A dónde llegó gracias a tener carácter, a plantarse, a no tenerle miedo a nadie. Porque mucha gente a Moria, porque es Moria y es la One, le tienen miedo. Y es la lengua karateka. Entonces, hay gente que no la enfrenta. Y me parece que Moria indirectamente iba todo el tiempo tirándole como frasecitas. Yo me quedo acá, yo no me voy. Bueno, pero claro, eso invita al subtexto permanente. Yo no me quedo porque vos te vas. Sin duda. Yo soy profesional, vos no sos, digamos. Hay cosas que no dice de esa manera lineal, pero las dice, ¿no? La gente, Katy, me parece que cuando llega a una edad y tiene tanta experiencia, no se calla más nada. Hay gente, yo no solamente Moria, no, 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 pero tiene una experiencia. Ella dijo gente grande. Sí, tiene una experiencia y la gente a esa edad no se calla. ¿Sabes lo que pasa? Pero espera, espera, doctor, ¿estás diciendo que no se calla o que no tiene filtro? No tienen filtro. Pero el no tener filtro también es peligroso, ¿no te parece? Me parece que ya cuando ya están en esa etapa no... Moria, doctor, está más allá de todo. Pero tiene mucha historia, Moria, para hacerlo. A ver, vamos de a uno, dale Lili, dale Lili. Yo creo que tiene espalda a Moria, yo ayer lo que vi, para mí era un poco y un poco. Es decir, algo te voy a decir, vos te vas, yo me quedo, eso, respetame a mí que tengo otra historia. Para mí algunas cosas fueron de verdad y en el medio se mezcla el show. Perfecto, ¿qué dices? Insisto, Cari, hay rencillas que no están resueltas. Moria dice en el medio, yo no me fui nunca. Por eso, claro. Pampita tiene por contrato vacaciones. Pampita a su vez le tira muchísimos, pero muchísimos dardos. Y le dice, hace siete años que no me dejo ningunear. ¿Qué pasó hace siete años en la misma pista? Se habían agarrado Moria y Pampita, que se habían tratado de falsa. Espera, perdona, hace siete años fue que Pampita llegó al jurado del bailando y no fue bienvenida. Exactamente, claro. Ah, entonces le quedó como atragantado acá. Pero hay alguna cosa más, Tartu, ¿cuál es tu lectura del asunto de anoche? Mirá, lo que pasó, esto siguió después. ¿Cómo? De hecho, sí, ahí el chat del debate del bailando está ardiendo. Ay, me encanta. Tenemos a nuestro cronista Santiago Ribarroy, que después le hace notas por separado tanto a Moria y a Pampita. Y escuchate esto. Dale. La pelea es política. La pelea es política. Se rebolearon por la cabeza los nombres. La grieta llegó a la pista del bailando. ¿Será? ¿Por sus parejas? Exactamente. A ver. Por el Pato Galmarini de un lado y por Roberto García Moritán de otro. Ah, sí. O sea, hubo críticas cruzadas. Ajá. Pero con nombre y apellido, ¿eh? No, no, no. Tu marido, Roberto, tu pareja, el Pato Galmarini. Así. ¿Así fue? Así fue. Pos. Eso no se vio al aire. Sí. Eso no vio al aire. Hablaron en las notas, pero también hablaron cara a cara. Ay, se tiraron con todo. Y se tiraron con diferencias políticas, que eso era, como decís vos, era un subtexto que estaba dando vueltas. Sí, sí, claro. Estaba alarvado, no se hablaba al respecto entre ellos también, pero la tensión era palpable. Porque a veces se tiraba alguna cosita o algún chiste o alguna mención a lo que fuere y cada una lo decía en función de sus propios quedópolis. Perdón, eso entonces contradice un poco lo de la lectura de Lili, ¿no es? Entonces, show. Yo digo que para mí fue mitad y mitad. Algunas cosas que tenían guardadas se dijeron, me parecieron muy serias. Te doy la derecha. Sí, y después te digo algo que me llamó la atención. Terminó todo, fueron a la pausa. O sea, Pachano se levantó y se fue a hablar con Pampita. Ajá, ajá. O sea, como yo, no. Yo te banco. Yo te banco. Yo te banco. Pero Pachano tuvo sus problemas. Tomó partido, eso me llamó. Pero Pachano tuvo sus problemas con Moria, no es que son amigos, son muy buenos compañeros. Pero inmediatamente hizo eso. Claudia lo debes saber también, pero tuvieron sus agarradas con Moria hace muchos años, agarradas que duraron mucho tiempo. Claudia. A ver, yo le creo a Moria de que para ella todo es show, y es verdad, ¿eh? Porque ella todo lo que pasa alrededor le resbala. Sí. Pero cuando le dicen algo a ella o la atacan puntualmente a ella con algo que le molesta, ella sale con los tapones de punta. Pero acaban de atacar. Por eso yo entiendo, le dice Lili, de que era show, pero cuando Pampita le empieza a decir fachuta, salta Moria. Sí, a mí la verdad... Y lo de las vacaciones se lo tiró varias veces. Es verdad, es verdad. Tenemos la palabra de Moria Kazan. Sí, la podemos compartir. Mira, ahí está, en exclusiva, para la tarde. A ver qué dice la Juan. Hola, Moria. ¿Qué disparate? ¿Qué tiene que ver que el marido esté...? Yo estoy con el... Yo no estoy con Masa. Yo estoy con Galmarini de novia. Hace tres años. ¿Qué carajo tiene que ver? ¿Qué grieta? La única grieta que tengo es entre las piernas. No pueden ser tan ignorantes y decir tanta pelotudez. Cero política. La mina se brotó y se metió. ¿Por qué ustedes regalan 10? Y yo lo aclaré después. Es una cuestión semántica. Vos decís, nosotros ponemos 10 a lo que a ellos les parece horrible y ellos regalan 10. La cuestión era entre el poner y el regalar. Era una cuestión semántica. La chabona se brotó. Bueno, después nos amigamos. Para mí es show. No fue ninguna pelea. Fue un ida y vuelta como siempre tenemos en este bailando. Lo que pasa es que en este bailando no había pasado nada. No había ninguna cosa fuerte mía en el sentido de contestar así fuerte. Porque estaba todo muy amor y paz, amor y paz, amor y paz. Y bueno, cuando se te empiezan a saltar los tapones hay que contestar. Pero todo divino. Nos amigamos, nos besamos, nos amamos. Nada, nada. Me da igual. Ahora, de eso que me está la cuestión política, a lo mejor es porque yo hice un chiste con Moritán. Que dije, hay que Moritán que vaya a bajar el cuadro de Vita. Y a lo mejor ahí empezaron con la grieta. Que se entere que yo no estoy con Maza. Yo estoy con Galmarini. Con el suegro de Maza. No soy la mujer de Maza. Soy con el suegro de Galmarini. Y me gustaba Maza para presidente. Yo soy casanística. Tengo 77 años. Déjense de joder. Viví con los milicos, con todo. Basta con esa pelotudez de ignorantes. Numerales, burros, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Dejé. Bueno, ahí está. ¿Te puedo decir algo? La palabra de Moria. Sí, Claudia. Que en realidad, claro. Claro. ¿Qué? No, es que yo en realidad le pregunté puntualmente por lo que había aclarado Debrito. Que Debrito dijo, claro, dijo que había una cuestión política. Entonces yo le pregunté, le digo, Moria, se dice tal y tal cosa que la pelea viene por política. Es cierto, no es... Y ahí me larga todo este audio de casi dos minutos. Sí, ahí vemos el tuit. Ahí vemos el tuit, tal cual lo dijo Tartu. La pelea terminó peor, se revolearon la política en las notas. Lampa, Pita, Moria, tú, 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 tú. Esto lo decía Ángel Debrito en un tuit hace un rato. Porque por supuesto que Twitter era el lugar para estar en simultáneo. Sí, claro. La pantalla y por supuesto la pantalla del celular y la tele. Y vos veías a Ángel Debrito tomando su coquita ahí tranquilo mientras se mataban. Entonces la gente ponía fotitos y él comentó, la verdad que llamó la atención que él hiciera un comentario al respecto porque no se sabe, el tema político no salió hasta que pasó esto. La que perdió acá, chicos. Hasta que Ángel habló del tema. La que perdió acá, que como bien dice Moria en su audio, la chabona se brotó, es Pampita. Porque Pampita empezó a los gritos. No, para mí no. Moria venía hablando en su tono vehemente, en su tono casanesco. Y de repente vos la escuchás, que Pampita, déjame terminar, que Pampita arriesgó. No te voy a dejar terminar. Pampita Moria. No te voy a dejar terminar. Yo no falto nunca. No. Yo no falto nunca. Ah, no. ¿Quién es Moria y quién es Pampita? Yo soy Moria. Yo soy Moria. A ver, pero ¿por qué lo pones en esos términos? Como que perdió Pampita. El que se enoja pierde, yo creo que Pampita estaba exacerbadamente gritando. Demasiado. De hecho, pega abajo del cinturón cuando le dice, yo soy más señora que a vos que vos Pampita. Lo dice, échate el tape. Es que no tiene el término medio, Pampita. Yo soy más señora que vos, Pampita. O es una princesa o se convierte en demonio como se la vio con Moria. Es brava. No tiene término medio. Pero perdón, digo, no se estaba enfrentando a una carmelita descalza. Estaba, digamos, al lado de Moria Kazan, que estaba subiendo el tono. A mí me parece que si vos te vas a enfrentar con Moria, tenés que enfrentarte como corresponde. Bien, firme, contundente. Ojo que me parece que patinó Pampita cuando le dijo, vos le pusiste un 10 a Zaira. Y Pampita dijo, ¿qué? Y no le había puesto un 10. No, pero no fue a Zaira. Y no contestó. No, no, porque Moria se equivocó. Se refería al baile que hizo Barbie Franco. Y como Barbie es amiga de Pampita, Pampita le puso un 10. Pero no le grabó esto. Pero ahí son cada uno. Pone el contacto que quiere, que siente. ¿Qué es el día de que todo esto es por diferencias en los puntajes? Sí. O sea, todo esto... Bueno, se dispara por eso. Pero después tiene que ver con ideologías, con pensamientos, con forma de manejar. Un segundito, un segundito. Nos vamos al Bailando. Allí está nuestro compañero Mati Vázquez. Dale, Mati. Estamos con vos. Sabe todo, Vázquez. Más malo. Volvemos a repetir. No fue show, Kari. No fue show. La seguridad estuvo atenta a lo que podía haber pasado. Romina. Ay, por Dios. ¿Qué team son? ¿Moria o Pampita? Uy, me caen muy bien las dos. No sea falsa, por favor. Jugate por... La veo más Moria, ¿eh? La verdad que no soy falsa. Me gustan las dos. Te juro que me gustan las dos. Moria tiene lo suyo, que me encanta, que me lee la... La, 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 la... Me lee la cabeza, todo lo que me pasa. Tené cuidado porque hay clima de tensión adentro de la pista. Y hay una pelea muy fuerte de fondo. No fue show. Y te voy a repetir algo, Kari. Sí, Mati. Está pasando algo que es Marcelo Tinelli. Mientras estamos nosotros acá, está grabando el programa. Y él es el que maneja los tiempos en esa tensión que existe entre la figura de Moria Kazan y Pampita. Mati, no sé si se te fue... La persona de seguridad... No sé si se te fue Romina Uri, pero... Decime, decime. Es ideal. Después buscala si se fue para opinar a ver si es una diferencia política. Ella que fue diputada puede, digamos, determinarlo mejor que nadie, ¿no? Te fue a bailar. Me preguntó, antes de hablar, que no hablemos de política, me dijo. Fíjate cómo está todo en tensión. ¿Sangre caliente, sangre paraguaya? Lali González, ¿qué tim sos? ¿Pampita o Moria? Esperan, vos, ¿cómo sabés qué es la sangre paraguaya, sangre caliente? Porque conozco la sangre caliente de este tipo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre Moria y Pampita? Y nada, yo creo que a la señora Moria Kazan hay que respetarla. Pase lo que pase porque a la señora es la number one. Y bueno, para mí, ellos en algún momento también regalaron puntajes. Y bueno, cada uno es con lo que le pasó con el corazón y el cuerpo también. Yo soy tinta. ¿Le tenés miedo a Moria? Sí. Le están diciendo. Ese es el problema de la gente que te dice. Lo dijo Paula. Dijo que vos le tenés miedo a Moria. ¿Tú no tienes Paula? Gracias, Mati. Un besito. Paula Galoni. Lali, ¿está ahí Lali? Bueno, y qué pena por Paula. No sé qué le puedo decir. No, pero escuchá lo que digo. Pero es respeto o miedo, son dos cosas distintas. Lali, acá te habla Paula. Lo que digo es, hay mucha gente que a Moria le tiene miedo porque, digamos, es una mujer que tiene muchos años. Pero, 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 Moria.